Hola amigos, soy el Mago Marco, el editor de la revista El Porco Sabio y autor de varios libros de magia. Y quiero hablarte de mi último trabajo, que ha sido la traducción, la adaptación y la anotación de una magna obra que se publicó en Estados Unidos en el año 1936 y que no había sido traducida en su totalidad al idioma nuestro, al español o castellano, como quieran ustedes decirle. Se trata de la enciclopedia de trucos de cartas automáticos. Esta obra, la acabo de terminar, el trabajo de traducción, adaptación y anotación, es una obra magna que ocupa 600 páginas. En esas 600 páginas se explican más de 500 trucos de magia. La inmensa mayoría, casi la totalidad, no requieren ningún tipo de manipulación, porque se basan en subterfugios, combinaciones y habilidades básicas de la cartomagia. Pero entre esos más de 500 trucos hay verdaderas joyas. Yo me he encargado de hacer anotaciones a cada uno o prácticamente todos los trucos que están en esta enciclopedia. Le he agregado ideas, he hecho aclaraciones del texto donde está un poco difícil de entender. He agregado versiones adicionales, ideas propias incluso, que creo que de alguna manera extienden un poco más el alcance de esta enciclopedia. Igualmente le he agregado cientos de dibujos, porque una de las males de esta enciclopedia, los que conocen las versiones en inglés, originales, sabrán que es que no hay dibujos. O hay muy poquitos dibujos, creo que menos de 10. La versión que acabo de terminar contiene cientos de dibujos explicativos, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Que amplían muchísimo el alcance y la profundidad de las explicaciones de esta enciclopedia. ¿Ok? Quiero explicarles un poquito y rápidamente más o menos los capítulos que tiene. Son 18 capítulos, entre los cuales vamos a ver trucos improvisados, ¿verdad? El primer capítulo se llama Los Mejores Secretos de la Magia. Acuérdense que estamos hablando de 1936, pero la magia no envejece, señores. La magia es igual hoy, ayer, mañana y será siempre igual. Siempre va a engañar, siempre va a sorprender. Y el hecho de que este hombre te diga, este autor te diga los mejores secretos de la magia, de la carta magia, en 1936, esos secretos, si el público actual no los conoce, siguen siendo los mejores. Ahí encontrarás trucos fáciles de hacer, muy fáciles de realizar, pero con un impacto muy grande. Luego hay un capítulo sobre la carta doble dorso, hay capítulos sobre la baraja svengali o radio, como la llamaban antes. Hay capítulos sobre la baraja biselada, sobre la baraja menetekel, que son trabajos que muy pocos se han estudiado entre nosotros, pero que aquí tenemos un punto de partida, una enorme cantidad de trucos explicados sobre esos temas. Hay trucos, un capítulo sobre trucos de deletreo, que ha sido muy difícil de adaptar porque estaban en inglés y como ustedes saben, pues las cartas dichas en inglés no se deletran con la misma cantidad de cartas o letras que en español. Todo eso se ha adaptado para adaptarlo a nuestro idioma y que tú los puedas realizar. Son trucos tremendos y quiero presentarte uno de ellos. Mira, mira que deletreo es más bonito. Se empieza con una baraja que puedes perfectamente mezclar, etcétera, etcétera. Y entonces vamos a tomar, vamos a hacerlo con un grupito de cartas que me parece que está bien. Estas cartas, este grupo de cartas X, se le da a un espectador para que la mezcle. Y en efecto, la mezcla lo más posible, da igual, es libre. Mezcla, mezcla, mezcla. Entonces tú dices, mire, en todas las cartas hay una chismosa. Entonces la chismosa, vamos a decir que sea esta, esta carta. Yo la escucho aquí al oído y ella me dice que la carta que va a salir, si deletreo ahora, va a ser el 7 del trébolo. Fíjate tú, mezclado. Y entonces yo deletreo 7 del trébolo es así, mira. S, I, E, T, E, D, E, T, R, E, B, O, L, E, S. Y aquí me sale, si todo está bien y no me mintió la carta, el 7 del trébolo. ¿Sí? Pero esto no es nada. Yo se lo doy de nuevo al público para que mezclen. La verdad, mezclan realmente el grupo de cartas, ¿vale? Yo tomo una bochinchosa o una chismosa, vamos a poner esta de aquí adentro. Mira, esta misma me va a decir a mí la carta que tengo que deletrear ahora. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿sí? Ah, tu hermana. Dice que deletrea su hermana que si el 10 de diamante, pues será el 10 de corazón. Así que deletreo D, I, E, Z, D, E, C, O, R, A, Z, O, N, E, S. Y aquí nos sale, mira, el 10 de corazón. Y así lo puedes repetir una y otra vez. Y entre cada deletreo el público mezcla genuinamente el grupo de cartas. Este es uno de los tantos trucos, te digo que hay más de 500 que vas a encontrar en la enciclopedia de trucos de cartas. Hay trucos sensacionales, ¿ok? Ya te dije que hay trucos improvisados, trucos con la baraja de Bengali, trucos con la baraja biselada, trucos con la baraja de Tequel, trucos de combinación matemática, trucos de baraja ordenada. Hay dos capítulos. O sea, es una maravilla. Ah, trucos también sabes con la baraja orientable. Ahí te doy también ideas para aplicarlo. Hoy día, cuando ya los dorsos de las barajas normales que usamos ahora, ya no son orientables. Pero yo te doy varias alternativas en mis notas donde tú puedes adaptarlo a las barajas que encontramos hoy en día. Otro capítulo importante son los trucos con adhesivo temporal. El adhesivo temporal es una cierta sustancia que existe, que tú le pones una carta, permite pegar dos cartas, pero permite que las despegues nuevamente. O sea, que tú, esas dos cartas pegadas, tú le puedes hasta incluso lanzar al aire, no se despega hasta que tú quieras despegarla. En ese momento la despegas. Esto originalmente, el capítulo original se llamaba trucos con diaquilón. Diaquilón es una sustancia que ya no existe porque era tóxica, se usaba como medicamento, era como una pomada o un plasto que se ponía en heridas y eso. Pero como eso se hacía en base a sales de plomo, eso fue descontinuado por insalubre hace muchísimas décadas, ya no existe. Yo doy las alternativas modernas, incluyendo una mención y una reseña de un trabajo muy importante que se hizo en España, que se llamó La Carta Tratada, que hizo el Grupo O.C. de Barcelona. Y lo presentó como una moción en el escorial en aquellos años, en las décadas del 90, que es algo que merece que se sepa. Que quizá no ha tenido la divulgación como es debido, aunque en su día causó cierto furor, pero eso yo lo explico y se aplica a todos estos trucos de este capítulo. Y así, bueno, ya te digo, no te pierdas comprar, adquirir la enciclopedia de trucos de cartas automáticos. De verdad, no es porque yo haya hecho el trabajo, te lo recomiendo, es un tesoro, tú lo vas a ver, más de 600 páginas, más de 500 trucos de cartomagia, muchos de ellos sensacionales. No te vas a arrepentir, hazme caso.